Brian Roches, el delantero hondureño del Nacional de Madeira Portugués, cierra el 2019 con un valor de mercado de 700 mil dólares, subiendo considerablemente su valor de mercado del año 2018 que era de 250 mil dólares, un año 2019 muy productivo a nivel de clubes para el ariete hondureño de 24 años. Roches jugó 32 partidos y marcó 12 goles con el Nacional en 2019, jugando la primera parte de 2019 en la primera división portuguesa y la última parte del año en la segunda categoría lusa. El oriundo de Tegucigalpa no tuvo un buen año con la selección hondureña, con la que en 2019 jugó solo dos partidos sin marcar gol. Félix Crisanto, el lateral derecho hondureño del Motagua, cierra el 2019 con un valor de mercado de 800 mil dólares, subiendo considerablemente su valor de mercado del año 2018 que era de 300 mil dólares, un año 2019 muy productivo para el lateral hondureño de 28 años, tanto a nivel de clubes como en la selección catracha. Crisanto jugó 32 partidos y marcó un gol en 2019, jugando la primera parte de 2019 en los Lobos Boab de la Liga Mexicana, y la última parte del año en el Motagua de su país. El oriundo del departamento de Gracias a Dios, tuvo un aceptable año con la selección hondureña, con la que jugó ocho partidos en 2019. Brian Bekeles. El lateral derecho hondureño del Olimpia, cierra el 2019 con un valor de mercado de 800 mil dólares, bajando su valor de mercado del año 2018 que era de un millón de dólares. Un año 2019 difícil para el lateral de 34 años. Bekeles jugó 17 partidos y marcó dos goles en 2019, ganando el Apertura 2019 con los merengues del Olimpia. Jugando la primera parte de 2019 en el Necaxa de la Liga Mexicana, y la última parte del año en el Olimpia de su país. El oriundo de la Ceiba, tuvo un regular año con la selección hondureña, con la que jugó cinco partidos en 2019. Michael Chirinos. El extremo hondureño del Vancouver Whitecaps cierra el 2019 con un valor de mercado de 900 mil dólares, bajando ligeramente su valor de mercado del año 2018 que era de un millón de dólares. Un año 2019 muy agridulce para el extremo catracho de 24 años. Chirinos jugó 25 partidos y marcó cuatro goles en 2019. Jugando la primera parte del año en los Lobos Boab de la Liga Mexicana, con un muy buen rendimiento, pero en la última parte del año tuvo poca actividad con el Vancouver Whitecaps estadounidense. El oriundo de Tegucigalpa tuvo un regular año con la selección hondureña, con la que en 2019 jugó siete partidos sin marcar goles. Anthony El Choco Lozano. El ariete hondureño del Cádiz español, cierra el 2019 con un valor de mercado de un millón de dólares, bajando considerablemente su valor de mercado de 2018 que era de dos millones de dólares. Un año 2019 regular para el delantero catracho de 26 años. Lozano jugó 30 partidos marcando seis goles en 2019. Jugando la primera parte de 2019 en el Granada de la Primera División Española, y la última parte del año en el Cádiz de la segunda categoría. El oriundo de Lloro, tuvo un mal año con la selección hondureña, con la que apenas jugó tres partidos y marcó un gol en 2019. Emilio Izaguirre. El lateral hondureño del Motagua, cierra el 2019 con un valor de mercado de un millón de dólares. Bajando considerablemente su valor de mercado que en el año 2018 era de dos millones doscientos mil dólares. Y muy lejos de los cuatro millones y medio que llegó a valer en 2013. Un año 2019 complicado para el defensor catracho de 33 años. El lateral jugó 25 partidos y marcó un gol en 2019. Jugando la primera parte del año en el Celtic de la Premier League escocesa, y la última parte del año en el Motagua de su país. El oriundo de Tegucigalpa, tuvo un buen año con la selección hondureña, con la que en 2019 jugó nueve partidos y marcó dos goles. Rommel Kioto. El delantero hondureño del Montreal Impact, cierra el 2019 con un valor de mercado de un millón y medio de dólares. Bajando su valor de mercado que en el año 2018 era de dos millones de dólares. Un año 2019 complicado para el delantero catracho de 28 años. Kioto jugó 22 partidos y marcó apenas dos goles defendiendo la camiseta del Houston Dynamo en 2019. Por cuestiones de indisciplina se perdió varios partidos al final de la temporada. El oriundo del departamento de Colón, tuvo un mal año con la selección hondureña, con la que en 2019 jugó apenas cuatro partidos y no marcó goles. Andy Nájar. El extremo hondureño del Anderlecht cierra el 2019 con un valor de mercado de un millón y medio de dólares. Bajando considerablemente su valor de mercado que en el año 2018 era de tres millones de dólares, y muy lejos de los seis millones que llegó a valer en 2016. Un año 2019 complicado para el extremo catracho de 26 años. Por culpa de las lesiones Nájar jugó apenas 12 partidos y no marcó un solo gol en 2019. El oriundo de Choluteca, tuvo un pésimo año con la selección hondureña, con la que apenas jugó un partido en 2019. Brian Acosta. El volante de contención del FC Dallas cierra el 2019 con un valor de mercado de dos millones de dólares, subiendo considerablemente su valor de mercado que en 2018 era de 600 mil dólares. un año 2019 muy productivo para el volante de 26 años. Acosta jugó 27 partidos y marcó tres goles en la temporada 2019 de la liga estadounidense. El oriundo de la Ceiba, tuvo un buen año con la selección hondureña, con la que jugó nueve partidos y marcó un gol en 2019. Albert Ellis. El ariete hondureño del Houston Dynamo cierra el 2019 con un valor de mercado de 3 millones y medio de dólares, subiendo considerablemente su valor de mercado que en 2018 era de 2 millones 200 mil dólares. Un año 2019 muy productivo para el ariete catracho de 23 años. La panterita jugó 30 partidos y marcó nueve goles en la temporada 2019 de la liga estadounidense. El oriundo de Atlántida, tuvo un buen año con la selección hondureña, con la que jugó 11 partidos y marcó tres goles en 2019.